Los quiero muchísimo. Mita, te quiero muchísimo. Y la verdad yo sé que muchos años no compartimos con ustedes, pero la verdad es que yo no sabía lo que nos estábamos perdiendo. Son personas maravillosas junto con toda mi familia. Los quiero muchísimo. Les quiero dedicar esta canción a ustedes. El acordeón, ¿por qué no me la sé? Y para todas las parejas enamoradas, ¡arriba el amor! Y aquí estamos frente a frente Todos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que es una noche Que ganamos atrasadas Y juramos siempre que quiero Que nos vimos por todo Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envuelto Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido ¿A qué hacer que pase Este amor tan grande? ¡Ahora sí, me los gritos! ¡Felicidades! 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 Si parece que fue noche Que ganamos atrasados Y juramos un te quiero Que nos vimos por todo Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar ¿Cómo dicen? ¿Cómo han pasado los años? ¡Ya! Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envuelto Y con él nos fue envuelto Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro ¿Qué?" ¡A los minutos! ¡Gracias! ¡Las tres comadres! ¡Yelle y Gaby a la pista! ¡El escenario! ¡Hola! ¡Hola! Gracias.